Las ruedas del bus girando van, girando van La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo Los bebés en el bus hacen hua, hua, hua Las mamis en el bus hacen shh, 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 shh Los papis en el bus hacen shh